Tengo la lancha alquilada, coquito y agua salada Dos trajes de baño, dos cervecita y manada Me dicen aeropuerto, ¿por qué te pongo a viajar? Me dicen gimnasio, ¿por qué te pongo a sudar? Me dicen fin de año, ¿por qué te pongo a beber? Quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé Que me digan que soy tu bebé